Informe de actividades 2017-2019 de la doctora Viridiana Aydé León Hernández, directora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Con más de 65 años de experiencia, tenemos la misión de formar profesionales competentes de la química e ingeniería en nivel superior y posgrado, con principios y valores universitarios, reconocidos por su liderazgo académico y de investigación. De esta manera contribuimos al desarrollo científico, tecnológico y sustentable, así como a la transformación del estado de Morelos y del país. Competitividad académica En materia de calidad, los cinco programas educativos de la licenciatura cuentan con reconocimiento. En marzo de 2019, se ratificó el nivel 1 de Ingeniería Industrial por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, y en abril del mismo año, se obtuvo la reacreditación de Ingeniería Química, con reconocimiento de competencia internacional por parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería. La matrícula de licenciatura es de 2.370 estudiantes y su evolución representa un crecimiento del 12% en el periodo 2017-2019 respecto al ingreso de alumnos. Entre los indicadores de calidad, destaca la eficiencia terminal del 42.5% y del 67.2% de eficiencia de titulación, valores que superan la media nacional. En el caso de los posgrados, fueron evaluados por el CONACYC, la Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables, con reconocimiento como un programa en desarrollo, la Maestría en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, así como el Doctorado en Ingeniería Ambiental y Tecnologías Sustentables, como programas de reciente creación dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Capacidad Académica La calidad de nuestra oferta educativa está sustentada por una planta académica competente y en mejora contigua, conformada por 202 profesores, de los cuales 161 son de tiempo parcial, 20 de tiempo completo adscritos a la facultad y 22 pertenecen a la Dependencia de Estudios Superiores de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM. Además, el 79% de los profesores cuenta con estudios de posgrado. Para el desarrollo disciplinar y didáctico de la planta académica en el periodo 2017-2019, se realizaron 20 cursos de capacitación, en los cuales se tuvo una asistencia general de 226 profesores, entre los que se contó con la participación de profesores por asignaturas y profesores investigadores de tiempo completo. De los docentes de tiempo completo adscritos a la Facultad de Ciencias Químicas, el 90% cuenta con el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, y el 50% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Contamos con cinco cuerpos académicos propios y dos cuerpos inter-DES, conformados en colaboración con otras unidades académicas, los cuales desarrollan 11 líneas de generación y aplicación del conocimiento en áreas estratégicas de la química, ingeniería y tecnología. Durante el periodo 2017-2019, orientamos el trabajo a la mejora de la habilitación de los cuerpos académicos. Esto nos permitió obtener el nivel de consolidado para el Cuerpo Académico de Control de la Energía Eléctrica, Energía Renovable, Nanotrónica y Computación Aplicada. Como resultado de las investigaciones realizadas, se publicaron 59 artículos en revistas arbitradas, un libro, seis capítulos de libro, así como 19 tesis de licenciatura, seis tesis de posgrado y cuatro proyectos de investigación con financiamiento. Formación Integral Mediante el Programa de Acompañamiento Académico, hemos atendido a 2.854 estudiantes con la participación de 150 tutores, entre profesores de tiempo completo y tiempo parcial de la Facultad y de la DES de Ciencias Básicas e Ingeniería. A través de las jornadas de inducción, acompañamiento y tutoriales, hemos apoyado en 2017 a 615 estudiantes y en 2019 a 954 alumnos, lo que representa un 55% de incremento en la participación estudiantil. Además, realizamos 45 actividades académicas, 28 deportivas y 30 culturales con la participación y apoyo del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, así como las secciones estudiantiles del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, la Sociedad Mexicana de Ingenieros Mecánicos, el Colegio de Ingenieros Industriales del Estado de Morelos y los Ingenieros Eléctricos Electrónicos de Reciente Creación. En estas actividades también han mostrado su apoyo la Federación de Estudiantes del Estado de Morelos y de la Dirección de Cultura y Promoción Deportiva de la OAM. Vinculación e Internacionalización En materia de colaboración interinstitucional, formalizamos 10 convenios específicos con instituciones y empresas. Beneficiamos a un total de 19 estudiantes, 8 de licenciatura y 11 de posgrado. A través del Programa de Movilidad Nacional e Internacional, 15 docentes realizaron ponencias en congresos nacionales e internacionales y 4 profesores de tiempo completo llevaron a cabo estancias de investigación, siendo dos nacionales y dos internacionales. La movilidad fue apoyada mediante el ejercicio de fondos autogenerados y la participación de proyectos de financiamiento federal, como el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y el Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa. Con todas estas acciones, la proyección de la internacionalización de la facultad se fortalece. Respecto a la realización de estancias profesionales, se realizaron 268 en empresas privadas y centros de investigación estatales y regionales. Esto permitió que los estudiantes pongan en acción sus competencias y habilidades en escenarios de formación en contexto. En cuanto al seguimiento de egresados, de 2017 a 2019 han egresado un total de 529 alumnos de nuestras cinco licenciaturas. También realizamos la séptima y octava edición del Desayuno Anual de Egresados, a las que asistieron 255 profesionistas de química e ingeniería, así como la renovación de la mesa directiva de la Asociación de Egresados de la Facultad. En 2018 incorporamos el espacio de diálogo Escuela-Empresa mediante un panel de expertos provenientes de empresas como Forza Global Solutions, Nissan, Hibaudan, Baxter, Difasa Laboratorio de Control Industrial, Gemalto, entre otras. Este evento contó tres ediciones a las cuales acudieron 321 estudiantes. Respecto a la vinculación con el nivel medio superior, la facultad participó en tres expoprofesiográficas y fue sede de tres olimpiadas de química y dos concursos de aparatos y experimentos de física, con la participación de nuestra planta académica y de la Academia de Ciencias de Morelos. En seguimiento al apoyo académico de los estudiantes, desarrollamos eventos para el fortalecimiento de liderazgo, trabajo en equipo, emprendimiento, equidad y diversidad, como la 34ta y 35ta edición de la Semana de la Química e Ingeniería, con un total de 1,896 participantes. El primero y el segundo Simposio de Ingeniería Industrial, Ergonomía y Automatización, con una asistencia total de 600 personas. La primera feria Emprende Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, en la que se presentaron 36 proyectos de emprendimiento estudiantil. La primera y segunda edición de Mujeres en la Ciencia, Tecnología y Sociedad, con una participación de 467 y 494 asistentes, respectivamente. Infraestructura. En los dos últimos años, hemos trabajado en la rehabilitación de los edificios, aulas, laboratorios y talleres que integran a la facultad, como el Laboratorio de Operaciones Unitarias, el Taller Multidisciplinario Básico y los Edificios A y B. En el caso de cómputo educativo, se incrementó 98% pasando de 67 computadoras a 127 y de 3 centros de cómputo a 5, los cuales están equipados. En este periodo, se habilitaron las áreas de Ergonomía y Antropometría, Automatización y Control, Procesos de Separación y Control de Procesos. En el tema de mobiliario y equipamiento de aulas, se incrementó 42% el número de butacas, pasando de 815 a 1.165, además de la adquisición de pantallas y software especializado. La inversión en infraestructura fue realizada a través del ejercicio de los fondos autogenerados y de proyectos de financiamiento federal, como el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, el Fondo de Aportaciones Múltiples y de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, mediante la Dirección de Infraestructura de la OEM. Gestión y Gobernanza A principios del 2018, continuamos con la consolidación de la cultura de la mejora constante, estableciendo y redefiniendo los procesos de gestión estratégicos, operativos y de soporte para transitar del Sistema de Gestión de Calidad de la norma ISO 9001 en su versión 2008 a la 2015. El Sistema de Gestión de Calidad se integró por 10 procesos, dirección estratégica, planeación y evaluación, académica, vinculación en el entorno, investigación y posgrado, escolar, financiera, calidad, servicios académicos e infraestructura y seguridad. Todos los procesos fueron acreditados por la Casa Certificadora Auditores Asociados de México en febrero de 2019 y tienen una vigencia hasta el 2021. En materia de protección civil universitaria, se ha fortalecido la capacitación de las brigadas de emergencia de la facultad. En abril de 2019, la Coordinación Estatal de Protección Civil dictaminó que los edificios A y B cumplían con las condiciones de uso y seguridad. Rendir cuentas de la gestión directiva es una ocasión propicia para reconocer los grandes desafíos que hemos tenido que superar en un entorno complejo. Como comunidad, disponemos de la fortaleza para superar los retos presentes y futuros. Tenemos clara la misión institucional y el Proyecto Educativo de Excelencia de la Administración 2017-2023. A la luz de los resultados obtenidos, se destaca el trabajo colectivo para consolidar el Proyecto Educativo de nuestra facultad, un proyecto que nos ha permitido posicionarnos como una unidad académica a la vanguardia, que coloca en el centro de su razón de ser la formación de las y los estudiantes como futuros profesionales de la química e ingeniería de nuestro estado y país. Apoyados por la Administración Central, continuamos dando respuestas a las necesidades de la sociedad gracias al compromiso de estudiantes, académicos y personal administrativo, quienes ponen en alto el nombre de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y de la UAM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!